La construcción de la moderna planta de producción de vacunas de Nicaragua entró a su etapa final, según dio a conocer el gobierno de Daniel Ortega. En el campo de producción e investigación inmunobiológica y epidemiológica, la planta de capital ruso-nicaragüense se colocaría a la vanguardia en toda América Latina. Según el Instituto de Seguridad Social, durante el primer año de operación se producirán 15 millones de vacunas contra la influenza y en 2017, tras su ampliación, se investigarán y producirán vacunas contra el cáncer, la fiebre amarilla, el zika y otras epidemias mundiales. La fábrica de vacunas se construye con tecnología rusa y tiene una inversión de 21 millones de dólares, de los cuales 14 provienen de capital ruso y 7 millones aportados por el gobierno centroamericano.